Dime qué es lo que vas a hacer cuando en este mundo no dejas amigas Dime qué es lo que vas a hacer cuando está llenando el foco Dime qué es lo que vas a hacer cuando ya no existen que yo y la noche se abatiza Dime qué es lo que vas a hacer cuando el mar sea el cielo y la tierra sea el infierno Cuando los gritos sean palabras y las palabras sean llanto Cuando el tiempo lo que va a pasar y pasa la vencimiento todo Cuando te miras hacia el lago y oscuro también acabas el círculo y avanza y avanza ¿Qué vas a hacer? 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 Porque yo no en este mundo se mitä Toda la vida tenemos transportado ¿No fueron guerras? ¿Ya no existen? ¡Gracias!